Anda Ediel Cubano, Cristo Rey, bajan nuevamente a la Florida. Andan los santos en el carril, mira nomás que chulada. Anda San Lázaro por ahí. Se van a venir ahí jugada, fiesta grande, adrenalina. ¡Suéltamelos, que ya corren! ¡Suéltamelos! Ave María, no festejen que es carrera larga. ¡Va Ediel Cubano adelante! ¡Ay, carrera señores, se la lleva! ¡Ediel Cubano, Cristo Rey, se la lleva! ¡Ave María, no festejen que es carrera larga! ¡Va Ediel Cubano adelante! ¡Ay, carrera señores, se la lleva! ¡Ediel Cubano, Cristo Rey, se la lleva señores! ¡Con todos los partidos habidos y por haber, si no me equivoco! ¡Vamos a ver, por ahí se la lleva! ¡Cristo Rey, señor!